Estamos presentando un libro aquí en nuestro programa, en Voz Alta, por Next Televisión, que ya lo he presentado yo en la radio, en Alta Gracia, lo hemos presentado en Punto 11, en la mañana de Buena Vida, y nos ha encantado conversar con Graciela, a quien conocí en esa oportunidad. Es decir que este libro ya lleva un tiempo en la calle. ¿Qué devolución tuviste de los lectores? ¿Qué te dijeron sobre este libro quienes ya lo disfrutaron? Claro, vos sabés, lo interesante es que tanto lectoras jóvenes como hombres, como médicos, colegas, como gente de más edad, todos han coincidido que les ha resultado la historia muy atrapante. O sea, con ganas de seguir leyendo, no es ese libro, esa novela histórica que vos decís, ¡ay, qué pesada! Porque no se acaba mal la descripción y no llega nunca a pasar algo que estoy esperando que pase. Entonces, lo que les ha llamado la atención es el gusto por la historia, la gente que le ha gustado mucho la historia argentina, a algunos de mis colegas especialmente, y la agilidad en el relato y, por supuesto, la fantasía de lo que uno siempre piensa de esos castillos medievales en Escocia y el condimento romántico que tiene mucho la novela y también tiene de tragedia, porque no todos son rostras, ni todo sale bien. Hay personajes malditos, hay otros maléficos, y hay muertes, y hay enfermedades, pero hay de todo un poco. Y la cosa, yo siempre digo, Cristian, que la literatura, para mí, tiene que dejarte como un optimismo, porque la leíste, no quedarte deprimido porque es tan terrible lo que cuenta de la realidad o de la ficción espantosa y terrorista, ya de terrores estamos llenos. Entonces, si vos vas a buscar un libro, que el libro te resulte ameno, agradable, y te deje un sabor dulce en la boca. No decir, ay, por suerte lo terminé porque esto era tan espantoso que no lo soportaba más. Entonces, bueno, ese es un poco el porqué de la forma de escribir. Y creo que hay mucha gente que me conoce y otros que, a través del libro, me están conociendo, que les ha gustado la propuesta de acompañar un libro que te entretenga, que no sea rosa, que no sea una cosa banal, pero que, a su vez, te deje algo agradable. ¿No es cierto? Un poco así. Qué bueno, qué bueno saber eso, Graciela. Bueno, y contame de la presentación, ¿cómo va a ser? ¿Tenés booktrainer? No, vos sabés que tengo algo que recién ahora lo están armando, los flyers y todo eso. Lo que sé es que va a ser en la editorial, o sea, en la librería, que vamos a disponer de un buen espacio, de un buen tiempo, y que cuento, por supuesto, con Tamara Stenberg, que es mi editora, que es una persona fantástica, de una vitalidad y de un carácter extraordinario, y de la poeta y docente Leonor Maguesín, que es alguien muy respetado y muy querido en la literatura de la ciudad de Córdoba, ¿no? Eso es muy gratificante para contar con ellas dos. Y, por supuesto, con la gente que vaya para poder dialogar y conocerlo. Y cuáles son las preguntas que tienen y las críticas que pueden hacer a la obra. Es muy interesante. ¿Siempre recibís aporte de la gente? Sí, sí, y bueno, eso me sirve también porque estoy, por supuesto, en la confección de una segunda parte. O sea, esto no se acabó acá. Ya vamos con una segunda historia vinculada, pero diferente, que se puede leer en forma independiente, pero vamos recién por la mitad de la factura de la segunda parte de esta historia, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Vos sabés que hay un libro que se llama El Rey de la Ansiedad. Está basado en la historia de Cristian Morecci. No me podés decir eso. Quiero saber algo, contame algo de esa segunda novela. De esa segunda es que varios personajes de la primera están en la segunda, pero algunos pasan a ser personajes secundarios y otros personajes principales. Entonces, uno se tiene que imaginar, cuando terminó esta novela, a quién va a ser el que lidere la próxima novela, que sigue en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, seguimos avanzando en el tiempo del siglo XIX, ya llegando a la época de Juan Manuel de Rosas, en Argentina. Eso es un condimento bastante interesante. Y, bueno, en la época cuando Napoleón terminaba con su trabajo allá en Europa, tan importante y tan trascendente para los países europeos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, San Martín sigue estando en la próxima novela, no tan importante como protagonista, pero no se olvida. Así que, viene bien. Mirá, yo, además de ser el rey de la ansiedad, tengo otra profesión, y es la de ser espía, y estuve viendo tu mesita de luz, que tenés varios libros. Pero acá sí te pido que te ajustes al número. De esos libros que tenés en la mesita de luz, nómbrame uno. ¿Qué vas a leer esta noche? Esta noche tengo a Nadine Gordimer. Nadine Gordimer es un premio Nobel de Literatura, hace varios años atrás. Y, bueno, un poquito de ella y algo más light. Sherlock Holmes. A mí me encanta la historia de Sherlock Holmes, tengo todos los libros. Así que, un ratito cada noche, leo Sherlock Holmes también. ¿Con cuál vas a ir? ¿Con el sabueso de los Baskerville? ¿Con el signo de los cuatro? ¿Con el estudio de la encarlata? Claro. ¿El valle del terror? Claro. El hombre del labio retorcido. Un hombre del labio retorcido. No lo leí ese. Otro que estaba bueno, otro cuento, es La Liga de los Pelis Rojos. Ah, ese es fantástico. Me encanta. Sí. Te recomiendo. Sí. No, decimos, decimos. Es tan importante, si vas a Londres, andar al Museo Sherlock Holmes, he ido cuatro veces al museo, y cada vez que voy a Londres, vuelvo a ir porque es meterte en la vida de Sherlock Holmes y su personaje. Es algo extraordinario que no se puede contar con palabras. Realmente. Ya que te gusta Sherlock Holmes, permíteme que te recomiendo un cuento, no de Sherlock Holmes, pero otro escritor de esa misma jerarquía, que era Chesterton, seguramente lo conocés. Bueno. Por favor. El padre Brown. El honor de Israel Gough. ¿Lo leíste el cuento? No. Y vos leíste el hombre que fue jueves. Fue jueves. Sí. Es extraordinario. Es extraordinario el librito. Así chiquito. Chiquito. Una maravilla. Chesterton era uno de los autores que más le gustaba a Borges. Le encantaba Chesterton. Claro, claro. Decía Borges que la lectura era una felicidad accesible. Y ningún lector le había regalado, no, ninguna le había regalado tantas horas felices como Chesterton. Decía Borges, algo así. Claro, aparte de Stevenson. Este programa lo vamos a repetir, pero con dos pilas de libros, así intercambiando. Sí, totalmente. Información, claro. Lindísimo. Bueno, aprovecho. Primero para agradecerte. Segundo, para decirle a la gente, yo voy a estar, yo voy. Si no hay ningún imprevisto, voy a estar viéndote el martes 5 de octubre a las 19 horas en el Emporio. 9 de julio, 182, actividad libre y gratuita. Volvemos a encontrarnos, que no es poca cosa. Y para hablar de libros, la señora Graciela del Carmen Vidal va a estar presentando donde terminan las aguas. Una novela que hoy humildemente estamos recomendando. Graciela, un placer encontrarte. Muchísimas gracias a vos, a tu programa. Y me dijeron que en Alta Gracia está en la librería Hora Libre. ¿Puede ser? Sí, de nuestro conocido Adolfo Barrera, Hora Libre. Claro que sí. Sí, ellos la tienen disponible en la ciudad de Alta Gracia. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Graciela. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Seguimos en Voz Alta. Hasta la semana que viene. Gracias. ¡Suscríbete al canal!